¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviatori, estamos aquí en Darksiders, un episodio más En el episodio anterior conseguimos el puñito Aquí lo tenemos, el señor puño Ahí, en ese cofre de ahí, en ese de ahí Estaba la llave esta, que la he cogido antes de este pensando que era un coleccionable Así que nada, vamos allá, vamos a usar el puño Ahora podemos romper todo el hielo Pero lo he comprobado, no podemos volver atrás ¿No? A ver No, está bloqueada la entrada Por lo que todo el hielo que hemos visto a lo largo de la esta Habrá que hacerlo en otro momento Vale, empezando a usar mecánicas nada más aparecer Perfecto, está muy bien Vamos allá Vamos allá No podemos usarlo bajo el agua, el puñito Aplicando una ley de la física bastante lógica Y es que no podemos generar energía de la nada ¿Esto qué es? O sea que no era el martillo lo que se necesitaba No era el martillo lo que necesitaba el puñito Era lo que rompía el hielo, era el puñito O sea, el puñito cuenta chistes, rompe el hielo Vale, 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 dejémoslo Vamos allá Y ese sonido Tan chungo, tío Me da esto el miedo Le he puesto la mejora de devorar almas al puñito Puñetazo de onda He hecho que mantén pulsado este Para usar el guante de... Sí, tío ¿No? O sea Baja, hombre ¿Qué me ha dicho exactamente? A lo mejor tendría que haberle escuchado y no lo he hecho ¿Por qué se oye todo así? ¿Por qué? Se oye como si estuviera bajo el agua ¿Por qué? Míralo ¿Lo oís? Se oye como eco Se oye como eco ¿Por qué se oye eco? Vamos a coger esto Se oye como si estuviera en eco Espérate Vale, ya está Ya he apagado y he vuelto a encender Y ya vuelve a funcionar No entendía el por qué Pero vale Ah, que bien El cambio de arma es automático Hijo de puta Cambio de armas Vale, tenemos esto aquí Y la palanquita esta Me han dicho con el este de... Puedes hacer no sé qué Y no me he enterado Ah, pero por aquí ya... Por aquí ya he ido Vale Vale Algo va a haber que hacer con la cosa Con el torpeo ese Vale 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 Un poco a la vista, ¿no? Bueno, pero no es de las épicas Es de las normalitas ¡Guau! ¡Guau! El bug del vuelo infinito Vale, vale, vale No ha hecho falta... Perfecto ¡Perfecto! ¡Perfecto! A ver, ¿qué hace esto? Subirme, ¿no? ¡No! ¡Bajar! ¡Este baja! ¡Oh! ¡Oh! Entonces Estoy pensando, estoy pensando Estoy pensando, estoy pensando Vale, ¿el poder sísmico es sísmico para qué? ¿Qué me han dicho? Usa el poder sísmico para algo Pero no sé para qué A ver, que hasta aquí lo entiendo Pero una vez llegado aquí A lo mejor puedo empujar esa mierda con un golpe A ver, solo se me ocurre Ah, hay que llevar la caja esa ahí y así subir Vale, 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 vale O sea, hay que llevar la caja esta O lo que sea esto, allí Entonces, para eso La ponemos Aquí Y supongo que de un golpe sísmico La empujamos, ¿no? Vale, esto habrá que bajarlo Para que llegue Supongo Y ahora No Nope No, no, no ... ¿Qué pasa? Sí, que pasa No, no, no 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 Yo habría jurado que era así O sea Ha dicho eso, ¿no? Que Ah, manteniendo R Perfecto Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Vale, 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 vale Ya está, ya está Solo haga eso O sea, mientras tienes el objeto Vale, vamos a ponerlo Nivelado Supongo que estará hecho para que Perfecto Vale Vamos a ver una hostia Vale, vamos ahí Y ahora hacemos esto Y ya está, señores ¡Qué puzles más fáciles! ¡Madre mía! ¿Has visto? ¿Eh? Y ahora es un dios Entre los hombres Capaz de hacer Capaz de hacer Lo que le da De volar Volar sin moverse Espera, espera, espera Espera, espera Chaval He visto más cosas Ahí no voy a llegar ¿Verdad? No creo No, 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 no Que no llego No llego No llego Pues ahí tiene que haber Un secreto Fijo A lo mejor Desde aquí Desde aquí arriba No No tiene pinta Con el trasto ese Digo Pero ya Es un poco rollazo Ponerlo Llevarlo ahora ahí Bueno, si había un secreto Lo sentimos mucho Seguro que había una parte De la armadura ¿Ves? Vamos por aquí Oh Bichos Pues los mato a puños Me dan más almas Y este Que me dé vida Y este Que me dé vida Espera, hombre ¡Hombre! Ya estamos Ya ves Hombre, ya Es que son muchos Al final te hacen daño Porque te atacan Y son muchos El problema es que Quitan mucho más De lo que dan Entonces no Perfecto Vámonos Que sucio Ah, vale, vale, vale La La El bicho ese Vale Vale, si lo matamos Con el último golpe Así Nos da mucho más Mira, ya ves No ha tocado el suelo Siquiera Vale Quiero comprar Habilidades del puño Porque me da Que voy a tener Que llevarlo Siempre puesto Para usarlo Chao, ¿no? Vale Me ha quedado Siempre puesto Y la guadaña No la usarla tanto Parece que he vuelto A jugar contigo Insiste Y vencerás Supongo ¡Holo! ¡Me tiran fuego! ¡Holo! ¡Bum! ¡Vámonos! ¿Puedo coger eso? No, no puedo Como las espadas ¿Os acordáis de las espadas? Que no podía cogerlas Y me frustraba Por no poder Ah, no hace falta Hacer el golpe grande Por aquí Por aquí Espera Así Se mueve así Ah, no Es por Espera, espera Espera, espera Ah, vale, vale Por aquí ya ha estado ¿No? Esto es lo de ¿No? Sí Aquí Aquí mate A A los dos A los dos bichos estos Vale, sería una puerta Que estaría cerrada En su momento Y ahora la he abierto ¿No? ¿No? Pero si no Es como he llegado Ah Ah Hostia ¿Qué dices? ¿Animal? ¿Por qué me he caído? ¿Y por qué se ha abierto esto? ¿No tenían ninguna correlación? Si no tenían No tenían ningún tipo de relación Esas dos cosas ¿No puedo subir? Sí, sí que puedo Mapa Resuelve el mapa completo Pulsa O Para Hacer al mapa de la zona Ah Mira Una Una mierdecita de esas Usted tiene que ser legendaria mínimo ¿Eh? Soldado De las mierdas Es que hay soldado Y Y General Y tal Tengo una Tengo una de las De las buenas Ah O sea Que Está el mapa entero Y tal Tengo la sensación De que me he dejado algo 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 me tengo que haber dejado Pero bueno Vamos a seguir Porque parece ser Es por aquí Vale, vale, vale Hay que llevar el trasto ese Perfecto Un poco más Y lo dejamos Ya Ah No llego Entonces Necesito Y este ¿Puedo empujarlo? No Se choca Contra esta basurilla Ya ves No es nada Es un Es un nada Yo creo que lo rompe Pero bueno ¿Y ahora qué? Esto Esto Ah Ah vale Ahora se baja Perfecto Vamos a ir Boom Le damos fuerte Vale ¿Y esto para qué nos ha servido? ¿Qué uso tiene? ¿Me puedo subir aquí arriba? Sí que sí puedo Pues ya está Entonces ¿El otro servía de algo o no? Porque el otro El otro es que era muy baja Uh Pero por aquí Ya he venido Por aquí he venido Tengo una Tengo una ligera idea Creo Que sé Qué es lo que quiere Que hagamos Pero me parece Una locura Tan absurda No puede ser así No puede ser Esta locura O sea No puede ser Que me esté pidiendo Lo que en mi cabeza Está pasando Que me pida O sea A ver Hay que Poner esto En la esta Que gira No Porque no me va a dejar O sí A lo mejor No me deja Mientras esté en medio Pero cuando esté en Ahora 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 A ver Dejo eso ahí Conecto El Y que se vaya allí Ostras Pero lo mismo He sido tonto Porque está La Esta hora La Bazofia es ahí ¿Qué hablas? Podré subir ¿No? ¿Qué hablas? Todo lo que hay que hacer Hay que devolverlo atrás Voy a cortar aquí Y ya cuando esté hecho Lo grabo Es que va a ser Todo el rato Lo mismo Ahora 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 Ha sido martirizante Está un buen rato ahí Dándole que te pego Pero ya lo tenemos Había que darle De vueltas Había tenido que mover El otro A otro sitio Lo he recolocado Así que ya está Si nos enfrentamos Si en la siguiente sala Está la doriente Que por cierto Podemos verlo No Queda un ratito Lo dejamos Para el siguiente Yo diría Porque es que Si ya llevamos Veinte Entre pizos y flautas Se me hacen veinte Uh Se te va Guerra, guerra, guerra Se te va, se te va, se te va Venga Vamos a aprender Que no hay que dar saltos Y no hay que intentar atajar Hay que hacer la basurilla Esta Como toca Ahora que lo pienso Tenías el brazo grande Ahora Imagínate Esta es mi creación Ahí No hay que hacer nada Aquí, ¿no? Ya Ya está hecho todo Vámonos, vámonos Vámonos Espera Por aquí Vamos a seguir Un poco Pero yo creo Lo vamos a ir dejando ya ¿Por qué necesitas Hacer toda esta mecánica? Me refiero Yo Personalmente Aquí habría puesto Un par de enemigos Porque No sé Lo mata Practica Te lo pasas mejor Es más divertido Como si ves un par de almas Pero esto es muy necesario Porque sí Me ha quedado claro Que hay que colgarse Y tal Pero No sé A lo mejor soy solo yo Que estoy desvariando Pero yo Lo que haría Bueno, pues sí Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente episodio Que por cierto No sé exactamente Si estoy yendo por el lado Correcto ¿Sabes? Esa duda me corroe No sé si estoy yendo Por el lado que toca No sé dónde he entrado Ni dónde he dejado de entrar Ahí me he dejado Ahí me he tenido que dejar algo Seguro Bueno, pues lo dejamos por aquí Un saludo a todos Y Hasta la próxima Adiós ¡Pulletazo!